Continuamos con este programa especial de conclusiones, una hora sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que podría beneficiar entre 4 y 5 millones de más de 11 millones. Saque las cuentas, se están quedando 6 millones aproximadamente fuera de este plan, casi 7 diría yo. Entonces, ¿es suficiente? Le doy la bienvenida, la más cordial bienvenida, claro, al actor mexicano Demian Bichir, nominado como mejor actor por su rol en la película A Better Life, una película icónica con el tema de la emisión indocumentada. Bichir además es embajador por los derechos de los inmigrantes para la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas, y bueno, también para la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Ahora está trabajando en un proyecto con Quentin Tarantino llamado Hateful Eight, y está en vivo con nosotros desde Los Ángeles. Demian, saludos, muchas gracias por tu tiempo, sé que tienes mucho trabajo, pero importante, esta noche es histórica, sí, pero ¿cómo la percibes, Demian? ¿Suficiente, no suficiente, festejo o cómo la ve Demian Bichir? Gracias, Fernando, otra vez por la invitación, encantado de estar aquí y platicar con tu auditorio. Evidentemente hay este sabor agridulce, por un lado estamos contentos porque sí ha sido un avance significativo en esta ya tan larga lucha por los derechos de los inmigrantes, pero por otro lado efectivamente se quedan por lo menos unas 7 millones de personas todavía sin tener acceso a estos nuevos beneficios, creo que hay que ver el aspecto positivo del evento, hay que celebrar, de alguna manera este no es un paso que resuelva todo el problema, pero sí es un paso importante. Yo creo que hay que felicitar a todos los chavos, a todos los Dream Kids que han estado aguantando al pie del cañón y decirle también a estos otros 7 millones de trabajadores indocumentados y creo que apenas es el inicio de esta nueva etapa de la lucha y que lo peor que se puede hacer ahora es desesperarse o desesperanzarse. Creo que tenemos que conservar el espíritu alto, arriba, y apoyar al presidente Obama ahora porque se le va a venir dura la respuesta de quienes se oponen a esta ley. Y bien que lo dices, se le va a armar fuerte con los republicanos, bueno, ya John Boehner había dado su declaración antes y no era muy positiva que digamos, y ya hay amenazas por parte de Texas, ¿no?, del gobernador de Texas. Ahora, tú inicias, yo tengo aquí el comunicado que nos hiciste el favor de enviarnos, Demian, muchísimas gracias por esta deferencia. Inicias diciendo en tu comunicado en inglés, Hoy es un día de esperanza, y si lo ves así, como un día de esperanza, o como decían algunos analistas, como un día de un movimiento político. Evidentemente esto ha sido imposible separarlo del aspecto humano, ¿no?, se ha convertido en un problema político y muchos, muchos políticos lo han usado como carne de cañón, han usado a todos estos 12 millones de trabajadores siendo comentados como carne de cañón para sus propios beneficios políticos. Sin embargo, sí, es un problema humano, ha quedado más que claro en infinidad de ocasiones, y yo sí creo que es un día de esperanza. Creo que hoy se marca una etapa muy importante, hay que dejar atrás todos los aspectos negativos, y si el presidente Obama se tardó en dar este anuncio, en tomar esta determinación o no, eso ya es parte del pasado, hay que mirar hacia adelante a partir de este momento, que sí es un día, desde mi punto de vista, muy esperanzador, que además lleva una gran, gran promesa también al resto de los trabajadores indocumentados que no serán beneficiados en este momento, pero hay que conservar el espíritu arriba y hay que seguir la lucha. Dentro de estos, los Dream Kids, el Dream Act, uno de los mejores ejemplos de cómo es algo que le sirve a los Estados Unidos, no nada más a estos chicos que quieren una oportunidad para estudiar, es esta eminencia médica, Alfredo Quiñones Hinojosa, mejor conocido como el Dr. Q, que él cruzó la frontera un par de veces, dos veces lo regresaron, llegó a los Estados Unidos sin dinero, sin hablar inglés, sin absolutamente nada, y es actualmente uno de los neurocirujanos más importantes del mundo, y por supuesto uno de los mejores de Estados Unidos. Ese tipo de historias son las que hay que echarles un vistazo para que la misma gente que se opone a estos avances en la ley, en una futura ley que pueda garantizar los derechos de los migrantes, se den cuenta que es un beneficio para los Estados Unidos, para nadie es un secreto que somos parte pujante, importante de la economía de este país. Sí, definitivamente. Bueno, habrá que también verlo desde la otra perspectiva, si me lo permites, le agregaría yo esta gran fuga de cerebros, ¿no?, de otros países que no dan la oportunidad, en este caso podemos hablar de nuestro México, por ejemplo, y que no está dándole la oportunidad a estos mexicanos de ser las grandes estrellas y los grandes neurocirujanos de nuestro propio país, definitivamente tiene estos dos matices, ¿no? Este problema siempre ha tenido estos dos polos, ¿no? Por un lado un país que no le ha dado lo suficiente a su pueblo para poderse desarrollar dignamente, con educación, con salud, con cultura, dentro de las artes, y en fin, y por otro lado los Estados Unidos que se han beneficiado esta enorme fuerza trabajadora por muy poco dinero, a cambio muy poco dinero, ¿no? El mejor ejemplo de esta fuga a la que te refieres es ahora, con la mano en la cintura pueden desaparecer a 43 futuros maestros, esa es la peor señal que podemos tener ahora en nuestro actual México. Nosotros seguimos firmes, hemos salido a la calle hoy, y hemos, porque aunque estemos a la distancia, estamos de corazón y estamos presentes de mil otras maneras, ¿no? Pero la presencia de toda la gente en las calles ha sido determinante para que las autoridades a todos niveles de gobierno entiendan que se tiene que solucionar. Efectivamente, y decías algo muy importante, son los dreamers y el peso que tienen y quienes se pueden llegar a convertir, y yo creo que están todos muy contentos porque están aquí acompañándome, Lucino, Rigo, Diana, Estela, y bueno, obviamente estar contigo al aire también es para ellos una especie de reconocimiento. Yo no sé si tú tengas alguna pregunta, está sentado aquí junto a mí, Lucino Gopar, que es uno de estos dreamers, tiene 13 años en Estados Unidos, recibió DACA en 2012, y creo que antes de querer hablar conmigo, Lucino, pues quisiera escuchar alguna pregunta de Demian Bichir, me imagino yo, Demian, no sé si quieras comentarle algo, preguntarle algo a Lucino que está aquí conmigo. Yo, más que preguntarle algo, lo quiero felicitar, igual que a todos los chavos que han estado en pie de lucha y listos para también prepararse, llegar a ser alguien en este país, y de alguna manera yo creo que la invitación es un poco lo que trae también el doctor Quiñones Hinojosa en la cabeza, de crear puentes. Yo lo colmino a que en un futuro cuando él se reciba de lo que quiere estudiar, también extienda estos conocimientos hacia México, hacia probablemente las comunidades más necesitadas. El doctor Quiñones Hinojosa está echando a andar ese plan para poder extender estos puentes, ¿no?, y evitar muros. Le responde brevemente, pero vamos a la pausa y le responde a Demian, ¿te parece? Sí, sí. Voy a la pausa, Demian, si me permites, tengo que marcar pausa. Regresamos con los dreamers, está con nosotros Demian Bichir, en vivo desde Los Ángeles, y le va a responder precisamente Lucino Gopar a Demian Bichir en este programa especial de conclusiones a la reacción de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama.